Música Empezamos todos, justamente hicimos el trabajo de campo y todo, y conocimos aquí el Cerro Alpino y quedamos muy sensibilizadas. Decidimos si queremos cambiar el Perú, si queremos cambiar el mundo, ¿por qué no empezar aquí? Música Somos una organización de jóvenes voluntarios líderes que promovemos y hacemos actividades, proyectos e iniciativas sociales que justamente buscan impactar positivamente a las personas en las primeras etapas de la vida. Nosotros creemos en que para cambiar el mundo, para inspirar y para emprender grandes cambios sostenibles, hay que trabajar con los niños los más pequeños, digamos, porque son justamente los niños los que están en esta etapa formativa, en esta etapa de consolidación de valores, de habilidades sociales, que pueden generar, digamos, cambios en sus vidas y sobre todo en la vida de los demás. Si es que un niño en verdad se convierte un líder y un protagonista de su propio cambio, puede cambiar la historia de su comunidad, la historia de su país y la historia del mundo. Me enseñan a pintar, estudiar, hacer manualidades. Ahora yo sé cuáles son mis derechos. Aquí en Pindoteca aprendí sobre los valores. Empezamos a armar este programa de voluntariado justamente confiando en que los jóvenes tenemos mucho que aportar y sobre todo que no es que somos el futuro, somos el presente, ya estamos haciendo muchísimas otras cosas. Tú haciendo una actividad de voluntariado, tú ejerces tu ciudadanía, ¿no? Fortaleces tus valores de responsabilidad social. El voluntariado te permite generar ese espacio, digamos, más horizontal en el que tú interactúas con otra persona, con emociones, con sentimientos y te hace, digamos, vivir una experiencia que definitivamente va a cambiar tu vida. Cuando yo siento llegar a los voluntarios, siento llegar a mí mismo de grande. O sea, yo quiero ser como ellos, pero algo más en la vida. Quiero ser un profesional y llegar a lo más alto hasta donde yo pueda y dar lo mejor de mí. Hemos desarrollado una organización que está segmentada, digamos, en diferentes áreas de acuerdo a las especialidades y el interés que tiene el joven voluntario. La persona que tiene que trabajar con niños tiene que tener un perfil muy específico, que es una persona ética, que es una persona coherente. Entonces somos muy, pero muy estrictos, digamos, con el perfil que nosotros buscamos para justamente tener un equipo tan sólido y tan responsable, especializado justamente en temas de niñez e infancia. Creemos definitivamente en el potencial del joven, en la capacidad del joven que tiene para proponer, para desarrollar y para impactar. Lo que nosotros buscamos es establecer un vínculo, un relacionamiento más horizontal entre el joven líder voluntario y entre el niño. Somos parte del desarrollo porque estamos desarrollando propuestas, ejecutando cambios y sobre todo inspirando. Como joven creo que en realidad es todo un movimiento, es todo un movimiento y creo también en mi generación, en la juventud, de que vamos a llegar a generar estas raíces, digamos, que puedan hacer que el Perú mejore. Se ha estimado que hay 140 millones de personas trabajando como voluntarios. Esa es una gran cantidad, ¿verdad? Porque si los pusiéramos todos juntos en un solo lugar podría ser el noveno país en población en el mundo. Yo creo que los voluntarios, con todo su potencial, con todo ese compromiso, pueden contribuir de manera definitiva, de manera decisiva a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en todos los países. El programa de voluntarios de Naciones Unidas involucra los voluntarios nacionales o internacionales a través de las agencias de Naciones Unidas, ¿verdad? Ellos trabajan en los programas que las distintas agencias de Naciones Unidas están implementando. El voluntariado a nivel mundial ha estado bastante ausente de la agenda de paz y de desarrollo, ¿verdad? Y esto pues hay que cambiarlo. Es muy importante el reconocimiento del papel vital que juega el voluntariado en los países. Y solamente cuando se reconozca ese potencial del voluntariado, vamos a verdaderamente aprovechar al máximo esa fuerza vital que existe en la sociedad. El voluntariado es parte del capital social del que tienen los países. Brinda sostenibilidad a las acciones de desarrollo en los países. Los programas o proyectos que se han desarrollado con participación de voluntariado. Después, cuando las comunidades asumen la responsabilidad, hay una sostenibilidad y hay un mayor empoderamiento. Y eso ha sido por el involucramiento del voluntariado. Y se genera una fuerza social muy importante. Ser voluntario es sinónimo de ser líder. Alguien que esperaba encontrar una situación, pero que después de que estuviera ahí, la gestación sea otra, distinta, mejor. Eso es ser voluntario, marcar una diferencia que tenga un impacto positivo, un beneficio para todos. Para ser voluntario de la Cruz Roja, lo único que se necesita es tener la vocación de servicio. La vocación de ayudar a los demás. Tener ese desprendimiento que le nazca a uno mismo. De que vas a estar ayudando a otras personas y no vas a recibir nada a cambio. Simplemente la satisfacción de haber ayudado a los demás. En realidad, para mí, ser voluntaria es una actitud de vida. Somos jóvenes que queremos involucrarnos en la sociedad donde vivimos. Donde vivimos o en la humanidad en general. Trabajo en cárceles, en escuelas públicas y en asociaciones que trabajan en los conos de Lima. La idea es potencializar cosas que ya existen. Ser voluntario, cualquiera lo puede hacer, es una decisión de cada uno, una elección. De querer involucrarse en lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro pueblito o en otro país. Lo importante es querer hacerlo. Ser voluntario no quiere decir que sea el magíster, el máster, el que tenga el doctorado. Tenemos de todos los niveles, pero la cosa es enseñar y transmitir tu vivencia, tus experiencias que has tenido en la vida. Transmitirlas a mucha gente que lo necesita y que de forma gratuita lo está ofreciendo el voluntario. Nosotros desarrollamos como voluntarios muchas labores, pero en sí es una labor humanitaria en bien de personas y familias que más necesiten. El programa Gestores Voluntarios es inclusivo. Trabajamos a nivel nacional en zonas rurales y en zonas urbanas. Yo soy una mujer, soy una mujer con discapacidad y he pasado por todos los activismos. Se ha desarrollado un activismo para la eliminación, por ejemplo, del racismo, para la igualdad, para la equidad de género. Yo creo que esa es la contribución que nosotros hacemos en cuanto al activismo político. Y este activismo es voluntario porque no tiene una remuneración económica. El activismo está relacionado con la conquista de derechos, con la conquista de una ciudadanía. Forjar conciencia social, conciencia política. El que las personas asuman que tienen una responsabilidad para la transformación de las condiciones de vida. Creo que la mayor recompensa que puede tener un activista voluntario, ya sea hombre o mujer, es el reconocimiento de sus derechos. Es el reconocimiento de la ciudadanía. El que el Estado, a través de políticas públicas, pueda recoger estas aspiraciones con políticas públicas que se vayan a plasmar para la democratización, para la igualdad, para la equidad de todos los hombres y mujeres del país.